Hola amigos, Alex al habla con otro vídeo de Minecraft 1.8, la versión pre-release como ayer. Voy a seguir probando cosas mientras espero a que sea lunes y salga la versión final. Bueno, voy a hacer que amanezca. Es que va demasiado rápido, la verdad. Es difícil. Bueno, ese es el punto. Bueno, aquí tenemos un pueblo que no lo pude enseñar ayer porque no lo encontré. Se vuela haciendo en el modo creativo dos veces al espacio y ya estás volando. Si lo sigues apretando, sigues subiendo y si vuelves a hacer doble clic, vuelves a caer. No recibes daño, como veis. No tengo ningún tipo de daño y tampoco hay sonido, no sé muy bien por qué, pero bueno. Es un bug, supongo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, estos son algunos bloques que he puesto. Estas son las vines que se pueden coger con las tijeras de podar. Ayer dije que no se podía y es que necesitan las tijeras de podar. Las podéis poner así y para decorar y crecerán. Con el paso del tiempo crecen. Por lo tanto, para decorar, la verdad es que quedan muy bien. Bueno, voy a volar que no quiero que explote. Me gustaría ver. Estas son las semillas del melón, como veis. La verdad es que nos han matado poniendo. ¡Joder! A coño, quiero que explote, pero que no explote ahí. Vale, ya está. Esto es que da gusto. ¿Por qué no hay sonido? Debe ser un bug, ya digo. Bueno, estas son las... El melón una vez plantado y si ahora... Quiero ver una cosa. Si ahora pasamos unos cuantos días, crece más rápido la cosecha. No le puedes, como sabéis, al trigo le puedes tirar huesos, o sea, a bone meal y crece súper rápido. Al melón no. Tienes que esperar. Así que vamos a esperar. Voy a plantar un poquito. Y mientras hago por aquí un poco el pardar, esperamos. Bueno, los pueblos por ahora están inhabitados. Como sabéis, los NPCs llegarán en la 1.9. Pero la verdad es que acojona un poco el pueblo este, porque es así como rollo fantasma. Y no tienen mucha decoración, la verdad. Bueno, aquí tenemos una mesa, que esto que había encima es un pressure plate, un desto de presión, que se usa para las trampas y eso. Pero bueno, parece que ahora se puede usar para decorar. Antes, si no me falla la memoria, al ponerlo encima se podía también, pero no quedaba igual. Quedaba, porque bueno, el pressure plate es como un poco más pequeño que un cuadrado. En fin, quedaba un poco raro, pero parece que ahora cuando lo pones encima de un palo de estos, queda bien para hacer mesas. Lo cual está guay para decorar. Espero que pongan más bloques intermedios, porque hay muchos mods que sirven para eso. Para poner todo tipo de bloques de decoración y la verdad es que el juego mejoraría enteros solo con eso. O sea que si esta es la actualización de aventura, parte 1, y la 1.9 es la parte 2, espero que para una de las actualizaciones, aunque no pongan nada más, solo pongan 10-15 nuevos bloques de decoración, porque ya digo, mejoraría muchísimo el juego. Me gustaría que creciera el melón, pero vamos a... ya que estamos en el modo creativo, y el modo creativo te da infinidad de bloques, vamos a jugar un poquito. Necesitaré TNT y una antorchita mismo. Ya digo, el modo infinito, o sea, el modo creativo te da infinidad de bloques, ¿no? Pues... Vamos a poner... Por ejemplo. Es una pena que no haya sonido, porque se ha ido todo al carajo, pero bueno. Como veis han cambiado la animación de la explosión, la han cambiado un poquito, pero bueno. Bueno, esto de tener TNT infinita sin usar el Too Many Items, la verdad es que está muy bien, para hacer un poco... El modo de construcción me gusta, la verdad me gusta mucho, porque... Me encanta construir, la verdad, y... A veces en el juego normal pues te da pereza ponerte a construir en serio, porque bueno, tienes que coger recursos y da pereza. Pero en un modo infinito... Hay una antorcha. Bueno, encontrar poblado este en el bioma del desierto, pero en teoría, según comentó Jeffs, uno de los desarrolladores, En principio harían que solo apareciera en las zonas planas, como estas, para evitar glitches y demás problemas. Pero bueno, no sé. Tengo ganas de ver NPCs por aquí. Siempre en todos los poblados veréis que hay un pozo. Y no sé. No lleva a ningún sitio por ahora. Veréis que hay un pozo, veréis que allí siempre hay mínimo una granja de estas. Más o menos siempre están las mismas casas. No ha crecido aún. Esto era como la herrería, que la destruí un poco. Pero bueno, podéis tocar el fuego y no... O sea, os quemáis pero no os quitáis vida. O sea, que por lo tanto podrían quitar la animación esta de que sale fuego porque molesta. Y no sirve para nada porque no te quitas vida. Pero bueno. Me gustaría poder enseñaros un Enderman. Así que voy a pasar a la noche. Bueno, me gustaría poner el tiempo a su debida velocidad. Que creo que es esta. No, creo que va demasiado rápido aún, pero bueno. Y voy a ponerlo hasta el normal. O sea, que voy a buscar... Bueno, como veis la iluminación es genial. Se nota mucho, por ejemplo, ahí en la casa. Que hay una antorcha ahí dentro. En la pared de ahí. Y está como... Es gradual, ¿no? Han puesto... Creo que decía ayer que se llama Smooth Lining. Es como luz suave, ¿no? Como gradiente. Un gradiente de luz. La verdad es que... Los que no hayáis jugado nunca a Minecraft. A lo mejor lo veis y decís... Joder, que cutre. Pues esto es 100.000 veces mejor de como era antes. La verdad. Antes la luz iluminaba X bloques alrededor. Y ya está. Y ahora es como más... Más gradual. Más realista. La verdad, desde lejos se ve muchísimo mejor también. Y se agradece. Es una de las... Si tuviera que decir... La cosa que más me gusta de esta actualización es esa. Porque... Creo que eso va a permitir que mejoren mucho cuando le pongamos nuestras texturas favoritas. Solo ese poquito. La iluminación hace muchísimo. Y estoy buscando un Enderman. Pero son bastante raros. Y me gustaría ver uno. La verdad. Y me gustaría ponerme el arco. A ver si me pongo arco. No, no quiero. Y flechas. Ah, veis. La nueva animación del arco. O sea, tienes de todo infinito. Y solo te pone... Vale. Como veis. Tiene carga. Y las flechas se quedan... Ay, Enderman. Vámonos. Lo veis. Bueno, son pacíficos. Están cogiendo bloques a su rollo. Aunque pase por al lado. No pasa nada. Siempre y cuando no haga esto. Pelean entre ellos. En teoría tendrían que atacarme los Enderman. Cuando les miras fijamente. Cuando les ponen la retícula en los ojos. Pero estos se han vuelto locos. ¿O es un bug? ¿O en el modo creativo pasan de ti? Los disparos a la cabeza hacen daño crítico. O sea, hacen el doble de daño exactamente. Bueno, ya hemos visto los Enderman. Que era lo que quería ver. Ahora vamos a pasar al día. Y se van a morir todos. Ah, quiero que sea de día. Un momento. Esto de... No me gusta que esto de pasar el día. Porque se puede hacer en el modo creativo. Que es en el que estoy. Pero también se puede hacer en el modo normal. O sea, en el modo supervivencia. Y eso no me gusta nada. Porque... Siempre puedes pasarlo. Entonces, o sea, tienes la opción. Es como si te dan todos los objetos en el modo normal. O sea, los vas a acabar usando seguro. Ah, mira. Parece que ha crecido un poquito el melón. Quiero esperar a que crezca. Así que voy a hacer un poco el pardar por ahí. Está muy bien la nueva animación del... Del arco. La verdad. Está muy... Está muy chula. Me gustaría saber por qué no tengo sonido. La verdad. Debe ser un bug. Pero me da bastante rabia. Porque hace un rato he jugado y va bien. Pero bueno. Da igual. Porque hay... Uy. Porque hay arena aquí. Flotando. Este es un lugar muy chulo para hacerte una casa. Porque tienes la pista de un poblado a lo lejos. A ver si estás en medio de... Hay algunos objetos... Ah, bueno. Mira esto. Creo que no lo enseñé ayer. Los cofres. Bueno. Como veis... Bueno. Justamente los he puesto donde no... A ver. Bueno. Como veis son un poco más pequeños que antes. Antes ocupaban el cuadrado entero. Ese que se ve... Entre las marcas. Que ahora mismo veis las marcas de lo que es un cubo en el juego. Veis que ahora este cubo ocupa todo el cubo que está marcando. Y este no. Antes el... Los cofres eran más grandes. Y ahora tienen... Como veis la animación esta. Cuando lo abres. Está muy chula. Y se ve en multiplayer también. Lo cual está muy bien. Tengo un inventario. Un inventario que no puedo usarlo evidentemente. Pero bueno. Seguimos sin poder poner cofres al lado de otros. Siempre hay que dejar un hueco. Lo cual me parece una estupidez inmensa. Porque si este ya es doble. Entonces ahora podrías poner uno aquí. Pero bueno. Es una de las tonterías que tiene el juego. Bueno. Esto es un bioma de montañas. Como veis. Chulísimo. Todo esto es un río que lo cruza. La verdad es que la nueva generación de mapas es bestial. Ayer estuve jugando hasta las tantas. Por desgracia. Tengo un sueño que... Bueno. Son las 11 ahora mismo. Y he jugado otro poco esta mañana. Pero ayer estuve jugando muchísimo. Mirando muchas cosas. Reporté un par de bugs. Porque ahora si usas la versión pre-release. Puedes reportar los bugs a Mojang. Para que los solucionen. Ni tuve unos cuantos. Tuve algo muy raro. Si estás en... En una mesa de crafteo. Y... Bueno. A ver si... A lo mejor en el modo creativo no está. Lo desconozco. Pero bueno. Y no ocurre siempre. Pero bueno. Era algo así. Estás en una mesa de crafteo. Así. Y yo que sé. Ponte que estás crafteando algo. Y... Pero pones... Imaginaos que quiero craftear... A ver. ¿En serio? ¿En serio? No tengo infinitos. Bueno. Da igual. Imaginemos que así crafteo algo. Bueno. Un cubo. Lo que sea. ¿No? Pues imagínate que pones dos más aquí sin querer. ¿No? Y coges esto y dejas estos dos. Y normalmente hacías esc. Pues ahora haces esc. ¿Lo veis? Se mira ha ocurrido. Se ha duplicado lo que me sobraba. Me sobraban dos y se han duplicado. Ahora me sobraban cuatro. Me han sobrado cuatro. Entonces los dos que he cogido me los quedo y estos se quedan flotando infinitamente. Esto lo descubrí ayer y lo envié pero ya vi que había sido reportado. Bueno. Como veis las vines han crecido. La he puesto aquí y ahora ya está aquí. Y me apetece. Esto es lo que suelta los enders a veces pero no... No tiene utilidad. O por lo menos en el modo creativo no tiene y en el modo he visto vídeos y en el modo normal parece que tampoco. Por lo menos por ahora. Bueno estos son los melones que creo que voy a ponerlos y ya está. Este es el melón como se ve. Y me gustaría... Cuando crecen se ven así. Cuando los destruyes te dan varias. O sea te dan como tres o cuatro robajas de estas de melón. Que te las puedes comer. Bueno que es una sandía pero bueno le llaman melón. No sé por qué. En teoría sería watermelón en inglés. Pero bueno. Y... He jugado en el modo aventura. O supervivencia como se llama ahora. He encontrado semillas de melón en cuevas. O sea en dungeons. En cofres encuentras semillas de melón. No sé si hay otra manera de conseguirlas. Hombre lo lógico sería que al comerte rodajas de estas. Soltaras tú mismo como las pepitas o las semillas ¿no? En teoría pues... Estaría bien. Porque igual que las calabazas. Las calabazas ahora también se pueden plantar. Pero no sé dónde se consiguen las semillas. Deduzco que serán en los mismos sitios. En las dungeons. Y ahora... Vamos a ir al otro momento. Vamos a ir al mundo este. Ay que tonto soy. Entrar en el mismo. Vamos aquí. Que como he muerto no tengo nada. Vamos a... Control el mundo. Vale. Bueno ahora como veis me estoy muriendo de hambre. Bueno he hecho una captura sin querer. Vale. Antes comías y te curabas. Y ahora no es así. Ahora la comida solo te quita el hambre. Y cuando no tienes hambre te vas curando. Lo cual... Se hace un poco raro. Porque a lo mejor estás en una cueva luchando y tienes poca vida. Y siempre tienes la... Como la inercia de ir a curarte. De ir a comer algo. Pero ahora ya no es así. A ver vamos a matar a estas hermosas vacas. A puñetazos como tiene que ser. Es una muerte digna para este animal. He hecho un crítico y todo. Me he quitado un poco el hambre. Corriendo... Bueno en teoría ya han hecho algunos cálculos por ahí. Un día entero corriendo te baja una barra de vida. Una barra de vida. Te baja entera la barra de hambre. Cuatro veces. Si lo haces corriendo. Cuatro veces. O sea... Un día corriendo son cuatro barras de vida. Y... Un día andando es una barra de vida. O sea una barra de hambre. Y por lo tanto correr está bien. Pero tienes que llevar comida. Bueno como veis ahora la comida se puede stackear. Lo cual está genial. Antes había que usar un mod para eso. Pero es que ahora la comida tiene mucho más... O sea es mucho más necesaria que antes. Antes si no te daban podías ir almacenando comida infinitamente. Ahora quieras o no quieras tienes que comer. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Vale. Ahora estoy curado. O sea tengo el hambre completamente. Y como veis mi barra de vida va subiendo de medio en corazón. En medio corazón automáticamente. Y además puedo correr infinitamente. Por lo menos hasta que se me gaste un poco la barra de vida. O sea la barra de hambre. Joder con la barra de vida. Me había hecho una casa y todo. Pero he muerto. Y claro como ahora... No sé. Bueno da igual. Total solo todo esto lo estoy haciendo para probar cosas. Hay un nuevo mob también que se llama Silverfish. Que está solo en unas zonas concretas del mapa. Como en unas dungeons especiales como de piedra. Las encontraréis por ahí. No he visto ninguna aún. En teoría spamean muy pocas por mapa. Incluso puede ser que solo una. Aunque está relativamente cerca. Bueno yo no creo que sea una por mapa. Pero eso os ha dicho. Pero bueno lo dudo. Da igual. Y estas dungeons. Cuando destruyes algunos bloques. Son bloques de piedra normales. No se ven distintos. Pues aparece como un nuevo mob. Que es como un bichito pequeño. De color... Bueno se llama Silver. Pero no es como de plata. Es como de piedra. Y bueno te ataca y ya está. Y te los cargas. Y aparecen cuando destruyen la piedra. No siempre tienen... Pero aparecen bastantes. He visto vídeos ya. Así que cuando lo vea... Seguramente lo veremos. Yo y mis amigos. En el multiplayer. El lunes. Que tengo unas ganas tremendas de jugar online. Ya se puede. Pero bueno. Estamos esperando a que salga la versión final. Porque esta tiene algunos bugs bastante molestos. Como el que os he enseñado. Y otros muchísimos. Así que nada. Os recomiendo que probéis esta versión. Otra cosa. Dejad de preguntarme si tengo el Minecraft original. Si. Tengo el Minecraft original. Lo he dicho 40.000 veces. Y os recomiendo a todos que lo compréis. Porque merece la pena. Y ya di mi opinión sobre la piratería. En el vídeo de Minecraft vs. Terraria. Y nada más. Este es el segundo vídeo de la pre-release de Minecraft. Y no sé ya si haré más. Porque ya he dicho las cosas más importantes. Y estoy esperando para poder jugar online. Que tengo muchas ganas. Y hasta el siguiente vídeo.